Ay, que laureles tan verdes, que rosas tan encendidas Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida Alenso los ojos a verte, si no estás comprometido En el maca del rodón, que vives en el capullo Ay, que tristeza me da, cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón, enredado con el subido Eres Rosa del Castillo, que solo en mayo se ve Quisiera ser tu límite, pero la verdad no sé Si quieres que te lo invite, mejor me separaré Por ahí ve la despedida, y de tu amor, nos llenaré La perdición de los hombres, son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando los besos de los laureles ¡Gracias!